Pérez es nuestro salvavidas, es la persona que nos ha instruido a todos los surfeadores de la playa a poder sacar una persona del mar, a saber cómo poder hacerlo. Bueno para mí Marvín es una bendición para el pueblo de Jacó y porque nos ha enseñado todos los surfistas cómo hacer rescate descontable y bueno para los que trabajamos en el mar y la playa es súper indispensable tener los conocimientos que nos ha dado Marvín, ayuda bastante a los niños, a las nuevas generaciones que eso es algo muy importante. Bueno Marvín nos ha enseñado de todo la verdad, nos ha enseñado a rescatar personas, a salir afuera, a flotar y no ahogarnos. Bueno Marvín es muy buena gente, cae muy bien, me ha enseñado muchas cosas para salvar a personas, muy bueno, cae muy bien. Hoy Marvín nos enseñó que para que tome aire el paciente tienes que soplarle dos veces en la boca y para que pueda respirar hacerlo así 30 veces. Marvín ha ido hasta la asamblea legislativa y todo a proponer planes de acción para las municipalidades, para que las municipalidades que están en las playas puedan tener un cuerpo de salvavidas y bueno, ha sido una lucha de nunca acabar, pero él como buen guardavidas, él nunca se rinde y es una cosa que siempre nos ha inculcado a todos los que estamos cerca de él y es que nunca nos rendimos y we never let it go, así como siempre él dice. Bueno, Marvín Pérez es para nosotros una especie de superhéroe de nuestras playas, en el término de 8 años ya han rescatado más de 500 vidas. Marvín es una persona que trabaja con muchísima pasión y es algo que realmente él contagia a todas las personas que lo siguen, es un líder. Yo le digo que es nuestro ángel, yo siempre le digo a él que él es el ángel que anda ahí en el agua cuidándonos a todos y por eso este premio, felicidades tío Jera.